Tres, cuatro Cometiendo error tras error Ya no importa Si cometo uno más en mi vida ¿Qué puede pasar? Si no tengo ya ni dignidad En la hora Te propongo no verte ni hablarte Te vuelvo a buscar En un lugar estoy en paz Quiero verte Y me quema por dentro el mirar Que no sientes igual Al contrario solo haces que sienta Que no vuelvo nada Por quererte mi amor Entregarte esto hay que pagar Si es error pedirte que regreses Si te cuesta voltearme a mirar Que me lleve de una vez la muerte Pa' dejarte ya de molestar Y miramos como me traes Chaparrita hermosa Es puro no me grabar Al contrario solo haces que sienta Que no me traes la vida Que no pongo nada Que no valgo nada Pa' dejarte ya de molestar